Ah, bueno, lo que hace cualquier ciudadano común y corriente, seguir trabajando. ¿Y en el ámbito político cómo? Bueno, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Yo lo que le he dicho al partido es que vamos a coordinar el partido en el departamento, nada más coordinación, pero pues no tengo pensado en correr a futuro para ninguna candidatura. O sea, por lo menos apoyar al partido en lo que esté a mi alcance, en aquello que tenga que ver con la organización y la coordinación del trabajo político del partido en el departamento. Mire, lo que yo voy a hacer es buscar la propia fuente que me permita mantener a mi familia y además seguir batallando, como lo he dicho, a lo largo de toda mi vida. ¿Se va a dedicar a su profesión? Es que yo no soy profesional, así es que me voy a dedicar al trabajo común y corriente, como cualquier ciudadano, y me voy a dedicar, vuelvo a repetir, a seguirle aportando al país desde mi condición de combatiente que he sido. Debo respetar la voluntad popular. Y por una u otra razón, el pasado 28 de febrero, no alcancé los votos necesarios que me permitieran mi reelección en este órgano de Estado. Pese a ello, yo te había anunciado anteriormente que regresaría a los medios de comunicación. Por eso hoy, quiero confirmarte y a la vez invitarte a que sintonices todos los sábados y domingos de 4.30 a 6 de la tarde, tu programa a fondo en TVO Canal 23. Y todos los lunes y miércoles de 5 a 6 de la tarde, tu programa Encuentro en el 106.9 en frecuencia modulada. No hace falta una gran faceta, que es el tema empresarial. Vengo de una familia empresaria de aproximadamente 5 generaciones en el tema, así que ya estoy lista para emprender un poco del tema de turismo sostenible y vamos a seguir con el tema medioambiental. Gracias. ¿Y el ámbito político que la invitada presentó va a seguir siempre en el ámbito político? Por el momento he tomado la decisión de priorizar mi familia, que fue lo que más sacrifiqué durante estos años, así que vamos a poner una pausa en el tema político. Bueno, vamos a seguir viendo la realidad nacional, haciendo los análisis correspondientes, trabajando en la reconstrucción del Partido Alianza Republicana Nacionalista y en lo que se pueda apoyar a la fracción legislativa, también estamos en la mejor disposición de hacerlo, si así lo consideran conveniente. Espero en Dios que así sea. Como trabajadores de salud tenemos la posibilidad de dejar nuestro trabajo con permiso, sin goce de salario, por ser elección popular. Pero estoy dispuesta a trabajar en lo que se me ponga. Yo soy una mujer que me caracterizo por ser servidora pública, independientemente de donde esté. ¿Y en el ámbito político va a seguir involucrada con el FMLN? Bueno, yo nací en el FMLN y creo que mi perspectiva es siempre ser un partido de izquierda. Gracias.